hola confieso que me apetecía la tortilla de bacalao y aunque la receta ya la había subido en su día vamos a darle una vuelta en modo bocadillo se podría sustituir el bacalao por atún en conserva por ejemplo es una versión de la receta de charo zapiain pero en lugar de piparras voy a poner chile serrano que le da un punto picante y de frescura muy interesante vamos a ello sartén al fuego chorrito de aceite y añadimos la cebolla cortada en juliana salpimentamos removemos y dejamos pochar a fuego lento hasta que la cebolla esté bien dorada mientras vamos a escaldar el bacalao lo hemos tenido en agua unas 12 horas cambiándole el agua tres veces y siempre dentro de la nevera tenemos un cazo con agua a temperatura ambiente añadimos el bacalao encendemos el fuego y lo apagamos antes de que rompa el hervor mientras vamos a cortar el chile serrano en tiras quitándole las semillas para que no pique demasiado lo añadimos a la cebolla removemos y dejamos que se siga pochando retiramos el bacalao y ahora lo vamos a desmenuzar al hacerlo con las manos nos aseguramos de que no quede ninguna espina y una vez desmenuzado y cuando la cebolla ya está bien pochada lo añadimos y lo vamos deshaciendo para que quede una mezcla homogénea probad el bacalao a ver cómo está de sal probablemente sea necesario que añadáis un poquito de sal a los huevos que batimos y volcamos en la sartén tenéis que subir ahora el fuego removemos un poco para que vaya cuajando y ya le podemos dar la vuelta si la mezcla no tiene mucho aceite el huevo se os pegará a la sartén le damos la vuelta y en cuanto cuaje la base lo retiramos a mí como estoy con la cámara y demás se me ha cuajado de más y ahora ya vamos a montar el bocata unas rodajas de tomate en la base con un chorrito de aceite lechuga y encima la super tortilla y a disfrutar pues la presentación de postureo ha quedado muy bien pero esto creo que no hay nadie que tenga una boca así así que vamos a comerlo con cuchillo y tenedor a ver lo más interesante es coger mucha tortilla el bacalao está un pelín salado también diría que el huevo está cuajado de más a ver vamos a coger solo tortilla pues eso el bacalao cambiándole igual el agua una vez porque el lomo era bastante gordo y después más huevo y menos cuajado pero está muy rico hasta luego y y y y y y